Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera, en Cope, de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra. Desde las ruinas de Pompeya corre una curiosa superstición. Desde hace años, los turistas que se llevan a casa algún souvenir, alguna de sus piedras, creen que este acto les ha dado mala suerte. Son cientos las cartas de arrepentidos, entre comillas, que devuelven lo que se llevaron, contando historias terribles. Aquí hablamos de misterio y lo hacemos con mi querido Javier Sierra. Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, entonces, ¿es exagerado esto de la maldición o es como aquello de la tumba de Tutankamón y de Howard Carter? Bueno, la maldición funciona para quien cree en las maldiciones, ¿no? Es ese flecto placebo, aunque habría que decir nocebo, en el que tú crees que algo te puede afectar y efectivamente te afecta. Pero en el caso de Pompeya, el asunto se les ha ido un poco de madre, porque cada mes reciben cartas con piececitas que turistas en distintas décadas han ido devolviendo para quitarse de encima el fario o el mal fario que creen que les ha llevado. El caso que lo ha vuelto a poner de actualidad es el de una turista de 21 años que en el año 2005 se llevó unas cuantas teselas de los mosaicos, de los suelos de algunas de las casas de Pompeya y piedrecitas, y se montó como su pequeño altar pompeyano en su casa. Esta mujer se casó, tuvo hijos y empezó a tener problemas de todo tipo de salud, ¿no? Tuvo un cáncer de mama, una doble mastectomía, su familia entró en casi quiebra y ella empezó a atribuir todo aquello a esas piedrecitas que se había traído de Pompeya. Así que escribió una carta a la agencia de viajes con la que había organizado aquello a Italia, al sur de Nápoles, donde se encuentra la ciudad del Vesubio, y hizo un paquetito y lo envió. Cuando lo recibió, el director de las ruinas de Pompeya lo compartió en la red social X, en Twitter, y volvió a refrescar otra vez esta cadena de reintegros de piezas arqueológicas hasta un extremo increíble. Les han publicado libros con los testimonios. Hay una exposición permanente en Pompeya, cuando visita las ruinas, de las cosas que han devuelto. Es un tío de preguntar que qué hacían con las cosas que devolvían, las exponen. Bueno, tienen un problema bastante serio. Primero, el de saber de dónde han salido. Claro, Pompeya es una ciudad. Aquello acabó bajo seis metros de cenizas en el año 79 d.C. Dicen las crónicas que murieron 5.000 personas solo en la ciudad durante las 24 horas que duró la erupción, pero que fueron casi 20.000 las que murieron en las horas. Hay zonas que se conservan brutal. Bueno, hay zonas increíbles. El último gran descubrimiento fue una carroza nupcial que estaba perfectamente equipada. No se sabe si había ya casado antes de la erupción a los novios o si volvía después de la ceremonia. Recuerdo de leer acerca de un sitio de comidas en el que estaban hasta los recipientes, los vasos, los cazos con los que... Y es muy tentador para los turistas que ven esas cosas en un lugar que es imposible vigilarse de manera exhaustiva, pues llevarse algunas piececitas. Hay historias muy interesantes sobre esto que te hablaba del efecto nocebo de robar piezas arqueológicas. Un señor austriaco vio un pequeño diosecillo de bronce en una casa encima de un altarcillo y, bueno, decidió llevárselo. Empezó a sufrir todo tipo de desgracias y lo devolvió también en un paquetito a las autoridades arqueológicas pompeyanas. Bueno, las autoridades lo agradecieron, pero le informaron de que aquel ídolo de bronce que se había llevado era una réplica. Claro, es decir... La sugestión, ¿no? Exacto, aquí estaríamos hablando de la sugestión. Sin embargo, esta actitud que las autoridades arqueológicas italianas potencian está sirviendo para recuperar piezas importantes. Hace muy poco tiempo se recuperó un friso de una casa, un friso de mármol que reconstruía o, bueno, representaba un terremoto que hubo en Pompeya antes del año de la erupción. En el año 62 después de Cristo hubo un terrible terremoto que destruyó prácticamente Pompeya, Herculano y algunos pueblecitos de alrededor y tuvieron que rehacer la ciudad. Y eso se representó en un friso de mármol para una de las grandes villas de Pompeya y ese friso había desaparecido, desapareció en los años 70, no se sabía dónde estaba. Bueno, pues un señor de Bélgica, de un pueblo que se llama Tongeren, bueno, descubrió que en la casa de su padre, que había fallecido, estaba ese friso encastrado en una de las paredes. Y que se lo había vendido un paisano de allí de Pompeya por unos cuantos dólares y lo habían tenido en la casa puesto sin saber de dónde procedía. El hombre vio que aquello era arqueológico, de verdad, pidió un peritaje, descubrieron inmediatamente que era una pieza que se buscaba por parte de las autoridades italianas desde hacía muchas décadas y ahora se ha reintegrado al lugar. Oye, así como el terremoto construyeron Pompeya después del terremoto, ¿nadie se planteó desenterrar Pompeya o es que quedaron todos muertos y...? Nadie se lo planteó hasta la llegada de Carlos III, el rey español que descubre Pompeya, que potencia y paga las excavaciones de ese lugar y que influye también mucho en España. El descubrimiento de Pompeya hace que muchos palacios de repente se decoren con estilo pompeyano o si paseas por el Parque del Retiro, aquí cerca de la COPE en Madrid, hay un sitio que se llama La Casita del Pescador que está decorada con imágenes que parecen sacadas de Pompeya y es gracias a que los españoles ayudaron a desenterrar aquel lugar. Lo voy a visitar. Querido Javier Sierra, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene y no te lleves nada. No te lleves nada.